¡Tremendo, eh! Pura fiesta en el barrio Los muchachos me habían invitado Mucha jeva y bien buena Pero a mí me gustó esa morena Cómo se mueve, cómo se mueve Cómo se mueve esa morena Esa noche la morena bailaba Y le gustaba entre yo me le daba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Y la morena pide más Y la morena quiere más Y la morena pide más Y la morena pide más Y la morena quiere más Y la morena pide más Pásale lo que quiere Cantela, cantela Quémala Cantela, cantela Quémala Cantela, cantela Quémala какая Acábala, acábala Acábala Acábala, acábala Acábala, acábala Acábala Te digo lento Si la morena pide Si la morena pide Si la morena pide Si la morena pide Candela, candela Qué mala Candela, candela Qué mala bestora Ilegal, ilegal Ilegal, ilegal Si la morena pide Si la morena pide Candela, candela Qué mala Hé, hé, eh Oh, tremendo Ilegales Oh, oh, oh Tiene coro Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más O sea, no es lo que quiere Cantela, cantela Qué mala Cantela, cantela Qué mala Cantela, cantela Qué mala Cantela, cantela Qué mala Acábala, acábala, acábala Acábala, acábala Acábala, acábala Acábala Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más O sea, no es lo que quiere Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más O sea, dale lo que quiere Dale